Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Quiero comentarles que justamente hace un par de minutos arribó aquí al aeropuerto de Atlanta un grupo de prisioneros, bueno, ya no son prisioneros más, un grupo de personas que Inmigración acaba de liberar. Estamos hablando de un grupo de 30, 30 ex prisioneros en este caso, ahora mismo lo están soltando algunos de ellos. Son solo algunos de, esto es de la cárcel de Stuart, el segundo centro más grande de inmigración aquí en Estados Unidos. ¿Cómo están? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Un grupo de... Vamos a ver, aquí está otro grupito pequeño, son hombres los que traen, pero vienen en total tres camionetas de estos para ser un grupo de 30 detenidos que ahora mismo Inmigración acaba de soltar. Esto es del centro de detención de Stuart. ¿Cómo estás? Bien, excelente, Venezuela. Venezuela, ¿cómo están? ¿Cómo los trataron en la cárcel? Excelente, excelente, muy bien, muy bien. Contento que ya están de vuelta afuera. Amén, así es. Con libertad. Amén, así es. Y este... ¿La idea es quedarse aquí en Georgia o para qué estado van? Yo voy para San Antonio, Texas. San Antonio, Texas. ¿Dalas? Ah, mira, ya van para Texas. La idea es salir mañana, me imagino, lo más pronto posible, ¿no? Amén, así es. Qué bueno, muchachos. Qué gusto me da para ustedes. Hace poco que llegaron al país. El 20 de mayo. 20 de mayo. El 10 de mayo. El 10 de mayo. Mira, aquí vemos un grupito pequeño por ahora, pero son tres camionetas, en total 30 inmigrantes los que vienen, tanto hombres como mujeres. Y estos muchachos venezolanos que acabamos de conocer, que llegaron recientemente al país. Aquí tenemos otro grupito también de personas que ahora mismo los acaban de soltar. Bien, ¿y tú? ¿Usted habla español? Sí, señor. ¿Y de dónde es usted? Colombia. De Colombia. Bueno, que me alegro que ya esté fuera de regreso en libertad. Gracias. Y, ¿qué le iba a decir? ¿Cómo lo trataron por ahí en la cárcel de Stuart? Bien, bien, bien. ¿Sí? ¿Cuántos días estuvo atendido por ahí? 31 días. 31 días. 31 días. 31 días. ¿Qué buena noticia, no? ¿Y para, cuál es su destino? ¿Georgia o va para otro estado? Para Miami. Para Miami, Florida. Para Miami, Florida. Para Miami, Florida. Ah, qué bueno. Vamos. Vamos. Gracias. Gracias. Dos cosas. Dos cosas. Quizás algunos necesitan... Pero la segunda cosa que quiero saber es si ya hay alguien que ya tiene un boleto de uso de avión. Que ya tiene otro big. Que ya lo tiene. Tienen dos. Si no, todavía no hay problema. Ahí tiene. Mañana. Ok. Entonces, este es Mercer. Hola. Mercer. Entonces, déjame hablar con los dos que tienen vuelos para ver qué hay. Ok. 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 Perfecto. Gracias. Este grupo de muchachos que ahora mismo van para... Bueno, vienen siendo... Apenas hace unos minutos los dejaron aquí los... La camioneta proveniente del centro de atención de Stewart. Y pues ahora mismo van para... Ahora mismo van para el baño. Estamos hablando de tres grupos grandes de este mismo... De este mismo grupito de personas. Vienen tres camionetas. Hombres y mujeres. Y que justamente los acaba de soltar ICE. ICE los está soltando. Y hay una serie de factores ahí muy lamentables. Por ejemplo, ICE de un momentito a otro le dice... Lo vamos a soltar. Y lo suben en una camioneta y lo vienen a tirar del aeropuerto. Que sea ellos los que decidan qué van a hacer. Aquí en el aeropuerto no se pueden quedar a dormir. Al menos afuera no se pueden quedar a dormir. Los que tienen boletos aéreos ya comprados. Que lo lograron comprar antes por medio de algún familiar o lo que sea. Pueden entrar a la sala de espera y abordar cuando ya les toque el turno. Esa es una preocupación que el grupo Alterna tiene. Porque dice... Los están soltando así de un momento a otro. Y sin darles el tiempo de que se preparen. Sin darle el tiempo tampoco a las organizaciones de que los puedan recibir. De que los puedan albergar. Alterna tiene una casa aquí. Una casa comunitaria que básicamente ya en lo que va del año. Más de 200 prisioneros que han sido soltados. Ellos los han acogido ahí. Les han dado comidita. Les han dado donde dormir. Pero lastimosamente este grupo de personas. La mayoría salen a veces sin un centavo en la bolsa. La mayoría salen a veces sin nada. Vamos a escuchar un poco de la... Pero si ya lo quieren... Mucho número de confirmación más. Ok. Yo iré a confirmar esto. Ok. Ok. Y me comentaba el activista Anton Flores hace unos minutos. Que la mayoría de los que han liberado recientemente son venezolanos. Son brasileños. Ahora aquí hay un colombiano también. Ellos son personas que tienen poco tiempo de haber venido al país. Son personas que por lo general tienen un mes. O tienen dos meses. O a veces tres meses de haber llegado al país. Los agarraron en la frontera. Como ellos para llegar a México no necesitan vida. Entonces llegan a la frontera. Y de la frontera básicamente ellos ahí los detienen inmigración. Los meten a un centro de detención por cierto tiempo. Y después los liberan de la noche a la mañana. Y justamente en lo que va del año han sido liberados aquí en Georgia. Más de 200 prisioneros. Ellos, ICE los ha soltado de la noche a la mañana. Y la organización alterna los recibe en la casa. Les da alimento y todo. Pero es un poco preocupante con esta gente. Porque muchos de ellos, verdad, no tienen ni un centavo en el bolsillo. Muchos de ellos tal vez no tienen ni dónde pasar la noche. Ni dónde comer. Justamente aquí, si ustedes pueden ver, el aeropuerto ya está cerrado. Aquí no pueden vender boletos aéreos. Aquí ellos no pueden comprar nada. Aquí en el aeropuerto, básicamente todas las operaciones ya están canceladas. Hasta mañana temprano, buena mañana. En la madrugada que reabren todo. Pero aquí solamente están los detenidos que van llegando. Ahora mismo, les decía que acaban de dejar un grupo de 10. Vienen dos camionetas más. Y estamos hablando de un total de 30 inmigrantes. Y entre esos 30 hay hombres y mujeres. Y vienen de la cárcel de Stewart. La segunda centro de detención más grande de ICE. De ahí vienen ellos. Y han estado algunas semanas, otros meses. Pero, pues, mañana sin duda alguna vamos a tratar de hablar con inmigración. Para que nos comente exactamente cuál es la razón por la que están soltando a los presos de la noche a la mañana. De un segundo a otro. Algo tienen que decir. Porque si en realidad, como que no están haciendo las cosas de la... A ver. ¿Tú quieres el número de tu mamá? Sí, lo tengo. Sí, si quieres. Antes de la línea roja. Así es que, bueno, mi gente. Voy a... Más tarde me vuelvo a conectar. Voy a hacer otro like cuando venga el otro grupo de prisioneros. Más o menos son 30 en total. 30 los que van a ser liberados. Un grupo grandísimo. La casa alterna solamente tiene capacidad para 15. Para recibir la mitad de ellos. Y la otra mitad le va a tocar llevárselo. Pero, pues, o sea, de verdad que a la voluntad de Dios, ¿no? Eso es lo que a veces decimos, que como que inmigración no está haciendo bien las cosas. ¿Por qué no los deja durante el día? ¿Por qué no los viene a dejar durante el día, ya sea el aeropuerto o a una estación de autobuses, para que ellos puedan movilizarse? Para que ellos puedan prestar un teléfono, pues, llamar a sus familiares, buscar alguna opción para moverse. Pero soltarlos a medianoche como que es un poquito, hasta cierto punto, no vamos a decir inhumanos. Porque inhumanos que los tengan ahí presos como que fueran grandes delincuentes cuando la mayoría no han hecho mayores cosas. Y este es otro tema porque también, también están soltando personas que realmente han hecho unas cositas en Estados Unidos. Y es un poco delicado el tema porque no se puede hablar de esto de lleno porque cualquiera diría que es racismo, no sé qué. Pero en realidad no es así. Hay personas de que, de que, de que en realidad no merecen estar en este país por las maldades que han hecho. Me comentaba el activista hace unos minutos que, que por lo menos cuatro narcotraficantes convictos que cumplieron condenas. También estos, ¿cómo está? Bien, un gusto. Y también estos sujetos, me decía, también fueron soltados aquí en las calles por ahí. Y ustedes pueden ver, ¿será que una persona que ha cometido delitos graves como narcotraficante, como narcotráfico, merecería una oportunidad de estar aquí? Obviamente no. Pero bueno, vamos a seguir en vivo y en directo aquí desde el aeropuerto de Atlanta. Se esperan tres, dos grupos más. Dos camionetas más con grupos grandes. Y vamos a estar transmitiéndoles en vivo y en directo desde nuestra cámara para que ustedes puedan ver lo que, lo que está pasando con el gobierno federal en estos momentos. Las decisiones que están tomando, cómo afectan para bien o cómo afectan para mal a nuestra gente, a los inmigrantes. Y pues bueno, acuídense mucho mi gente, su amigo y su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí y hasta la próxima.